Yo voy a cocinar pollo y la receta es pollo, tomates, cebolla y chile jalapeño y también se necesita sazón para que le de sabor al pollo, aquí tenemos todo cortado, cuando tienes el pollo cortado se le echa el sazón a tu sabor, lo mixteas. Ok, después de que lo mixes, lo llevas a la estufa. Lo pones y prendes la estufa a alto. Ok, luego le echas un vaso lleno de agua. Y lo tapas. Después de que lo tapes, hay que checar seguidamente que se evapore y al mismo tiempo lo mixeas. ¡Ven! 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 Cuando se evapore el agua, dejas que se ponga dorado y un poquito quemado, no mucho. Quienes que se doren. Después de que ya esté dorado el pollo, hay que echarle los vegetales, el tomate, el chalapeño y las cebollas. Y luego le echamos el agua, una mitad de vaso de agua. Y hay que mezclarlo. ¡Ven! 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 De ahí mueves el pollo un poco, dejas que se dore un poco y ya está listo. Ahora yo y mi mujer vamos a comer.